¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo desactivar los clics del teclado en iPhone 6S. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Sonidos y aquí, más abajo, desactivamos la penúltima opción, clics del teclado, pulsamos aquí y ya está. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.